Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Los cavernarios Edu Aguirre, Roncero y Pedrerol rompen a llorar de rabia con la aplastante victoria de ayer en Champions del Barça contra el Bayern por 4 goles a 1 Vais a flipar, vamos a por ello Dices, no, una cosa y la línea parece mentira, yo estoy en lo que dice Lobo y esa información, el cuerpo técnico del Madrid ha visto el partido de los gentes Y ver la defensa, que prácticamente los 10, ya casi en el centro del campo, ellos encantadores de que flip no mueva nada de eso Porque teniendo lanzadores como Camavinga, como Madrid, como el Premier League, como Bellingham, pues con que te salgan dos son dos goles Si, ya sabemos que muchos dejeron que algo cambiaría, dijo Es que lo dijo, no, no, algo puede que... Algo puede cambiar Edu, Edu está asustado desde la sonda Claro, que suicida A ver, yo pensaba que el Barcelona iba a perder hoy Y me ha sorprendido el Barça No creo que sea un partido de 4-1, sinceramente El Barcelona ha tirado cuatro veces a puerta Ha tenido el 42% de la posesión Y ha ganado a la contra Es una realidad, o sea, el estilo... Otro contra Es otro debate que no vamos a entrar, si es el estilo Barça, el ADN, la máscara Si gana sin el ADN, que es lo mejor que hay No, 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 no Es de lo que he tenido, Jota Es de lo que he tenido, Jota Que no se gana con el ADN Que es que... Cuatro goles a la contra Se gana como al estilo del buen Simeone Fantástico No, no De verdad me encanta O del Madrid a la mano O del Madrid con la pegada Cuando el Barça va a ganar Cuando el Barça pierde Cuando el Barça pierde es que somos bien Si tiene el 40% de posesión el Barça Es que el ADN ese del Barça de la posesión Hemos ganado en posesión A través del balón ¿Qué balón? He escuchado entrenadores El balón ha sido nuestro No Es manejar el balón Cuando pasa esto No es el estilo ADN Barça que el Barça ha practicado Por eso celebro Que Flick se ría ya del ADN Y haga lo que ADN gana a él Para ganar Porque han conseguido un Barça Efectivo Brillante Sin tanto toque De nada Por tocarlo ¿Vale? Duele el ADN Por si Flick ha dicho 29 Los que me metéis ADN No os lo compro Llega Y pone un Barça en el campo Más moderno Flick y flack Más actual Déjate de ADN Es claro Es mi opinión No, no Es exactamente la vida O sea, esta noche vale Es el Barça que yo quiero Esta noche vale para muchas cosas Yo sé Para ver que el sábado Vamos a tener un sábado espectacular Super sábado No le he pegado ningún palo Bueno No, no, no No vale siempre No vale siempre Más actual Hombre Hombre Es que si vamos a Ya, dale un poco de aire Si decís No, no Si yo en Mbappé le doy todo el aire que quiera Todo el aire Todo el aire No, no, no Bueno, yo es que he tenido dudas desde un principio Lo manifesté Parece que por posicionarme de una forma En la que creo Que un jugador como Mbappé No era lo que más le venía O lo que más necesitaba al Real Madrid Parece que dije algo Que era bueno Te perjudicó, te perjudicó eso A ti No, no, a mí no me ha perjudicado No me ha perjudicado Y más cuando estamos viendo Que que haya venido Pues tampoco le está dando mucho Mucho nivel más Del que tenía el Real Madrid La Min es mejor que Mbappé No, ahora mismo está mejor que Mbappé No, pero bójate Te ha dicho ese mejor futbolista No, no Ahora mismo está mejor que Mbappé Hombre, vamos a ver Para que la Min ya mal Y Rafi ya Que ha tenido Mbappé Ya lo sabemos Tiene que hacer 5 temporadas o 6 Al nivel que está teniendo ahora Pero tú crees que Flino estará preocupado Que tenga un tío como Mbappé Pero igual que has tenido ¿Cómo no lo va a tener? Por supuesto que sí A ver, y pido disculpas Si alguien se ha sentido ofendido Por el hecho de yo decir Que los chavales del Barça Lo decía porque son chavales Lo habitual es pedir Los chavales piden selfies Le pedirán un selfie a Mbappé Pero seguramente se lo pedirán Que es su ídolo También a Florentino Se lo pedirán también Yo no sé el Bernabéu Yo creo que los chavales Un selfie a Florentino Se lo pedirían Se van a hacer un selfie En el Bernabéu Cuando acabe el partido Bueno ¿Han perdido? No es el Bernabéu Yo creo que es Muy bien, perdiendo Es el traque salvo Un selfie Con las 14 copas de Europa Si quieren Yo lo que quiero decir Yo sé La sala de las 15 Es muy importante Y yo decía A ver cómo sale este equipo Y ahora estoy convencido De que los chavales En el Bernabéu No se van a asustar Cambio de opinión Decía Cuidado En el sentido de Van a temblar las piernas El Bernabéu Qué estadio tan bonito Que eran Saludan a Mbappéu Y dicen Vinicius Balón de Oro Bellingham Qué crack Entonces entiendo Que los jugadores Que están en el Barça Admiran a Mbappé Vinicius Y a Bellingham Creo que son ídolos Que eran ídolos Algunos además Sabes tú Que algún jugador de estos Era del Madrid de chaval, entonces que están jugando en el Barça ahora, que algunos y algunos muy importantes además, pero yo lo que quiero decir es que han demostrado ahora que van a dar la carne en el Radeo, ya lo que pensaba antes de los selfies y de tal, tienen las piernas ahora veo unos chavales que son osados, y al revés no, que no se van asustando, y hay una cosa más, que siempre te da un papel asustado contra el Barça, y al revés no, un selfie a la Minyamal que le pedirá, puede que le pida un al revés, al revés no, pueden pasar muchas cosas, y hay chicos en la cantera del Madrid que son del Barça, a lo mejor de pequeños también, así, no sabía vamos a, yo voy a dejar el clásico, solo un momento si no hay canteranos del Madrid yo me reafirmo que así es, Josep Rafinha, MVP del partido, que ha recibido tras esos 100 partidos con el FC Barcelona así, el trofeo de mejor jugador del encuentro en este partido de Champions el FC Barcelona el FC Barcelona ¡Vamos! 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 que mejor, eh individuulante le dices lo mejor de la Liga individualmente es el mejor de el gone del Barça ahora mismo el mejor de la Liga ankova Llega para mi, ahora Rafinha es el mejor de la Liga puede ser Menos mal que no pareciba a Vinicio, pareciba a Vinicio y eso fue a los mayores. Estamos de acuerdo en que es el mejor de la liga. Ahora es mejor que a la Min. Todos pensamos que la Min iba a ser la megaestrella y ahora está siendo mejor Rafinha que la Min. Ha hecho trabajo. Y como hace Bellingán. Así que sí, trabajo de equipo. Como hace Bellingán. Pero que ahora mismo, individualmente, como dice el Lobo, para ti, Diego, es el mejor de Europa también. Ahora mismo, Rafinha, vente, vente, Diego. Pues sin duda está en ese podio. No sé si el mejor, porque habría que meter a otros jugadores como puede ser Vinicio, sin ninguna duda. Haaland, que hoy ha metido un doblete. ¿Doblete de Haaland hoy? Sí, doblete de Haaland y uno de los goles a lo Ibrahimovic. Con el tajón, descorto, una locura. El gol del noruego. Es cierto que lleva partidas sin marcar, pero lleva una racha goleadora desde que ha comenzado la temporada que también hay que ponerle entre los mejores de Europa. Aunque Rafinha yo creo que es la gran sorpresa. Porque Vinicio, lo esperas. Haaland en el City, lo esperas. La usaron el Inter, incluso, que también está muy bien. Lo puedes esperar, pero Rafinha parecía que está ahí como de rebote. Y él mismo lo decía cuando se reivindicaba. Parecía que, bueno, Rafinha se va a ir porque vamos a fichar a Nico Willian y ganamos con el cambio. Y Rafinha ha dicho, aquí estoy yo, soy uno de los líderes y me echo el equipo a la espalda. Con Lewandowski, con la minya mal y su juventud, lo que queráis. Rafinha. Pero Nico, Rafinha, ambicioso. No es así, porque está señalando, parece que no va por ahí. Hace así, señala a alguien. No va por ahí. No va por ahí. No va por ahí. No, no, no. Vale, vale, vale. Y va por ti, ese es algo personal. Se lo dedica a alguien, pero también puede estar bien. A medida que algún medio habrá cogido esta foto hoy para su portada. Así ya lo ha visto, eh. Vale. Esa es la foto. Esa es la foto. Esa es la foto. Del final del partido, yendo a la entrada. Pero esta es la foto, la foto de portada. Todos juntos. Esta sin lugar a dudas. Parece el patio del colegio. Bueno, pero Lewandowski, eh. Parece de Ojeti en 36, eh. De Ojeti que es el Profesor League. Ojeti en 36, Sonia. Estos chicos de aquí, estos chicos de aquí, sienten el Barça más que yo. Más que tú, imposible. Otra vez. Bueno, como yo. Y los últimos seis años han llorado como yo. Por partidos como hoy, que hemos jugado contra el Bayern. Y han llorado. O sea, lo de hoy, están celebrando como lo he celebrado yo, porque es que son muy del Barça. Bueno, me digas que son niños tristes porque han llorado seis años seguidos. Bueno, es que verá que el Barça... Entiendeme. ¿Quieres decir que la realidad, yo sé. En la Masía veían los partidos juntos. Y claro que lloraban, porque sienten el Barça y porque todos hemos llorado los últimos años contra el Bayern, por ejemplo. Y estos niños hace cinco años... Pero, pero ahí votar en la encuesta. Es una locura la encuesta, ¿vale? Voy a votar yo que no votamos. Votar en la encuesta. Tres minutos cinco mil trescientos cuarenta y dos votos y ojo con el resultado porque... Bueno, ahora lo veréis, yo no me lo esperaba. ¿Quién gana este sábado el Clásico? Madrid o Barça, ya lo sabéis, gana con el cincuenta y siete por ciento de los votos ahora mismo. Que el Clásico, este sábado, le gana el Barça. ¿No lo gana? No. Pues me parece mucho. Explíquenos, Cristóbal Soria, vamos a ver. Andalucía es madridista. No, yo te lo he explicado. Lo has dicho antes. Nuestro sociólogo de cabecera. Hoy los del Madrid están en Nanacoco. Ah, hombre. Hoy madridistas no ven. Entonces es un triunfo. Pero no, ha caído en la trampa. No, cuidado. Josep, si madridistas hay un cuarenta y tres por ciento que creen en Madrid, acaba de caer en su trampa. ¿Qué mérito tiene que si no hay madridistas? Tú sabes que yo entiendo. Bueno, ya todo te reforma. Y en Andalucía... Tú sabes que yo entiendo esto. En Andalucía, en Andalucía, que son el noventa y ocho por ciento, menos en Sevilla capital, Sevilla capital, fíjate. Málaga, Granada, Cádiz. El Real de Madrid, en el noventa y ocho por ciento. Ahora mismo están todos en Nanacoco. Hazme caso. Que yo entiendo esto. También puede ser que... ¿No nos ve nadie en Andalucía? Cuatro. En Nanacoco. ¿De qué manera? Soria, también puede ser que... ¿En Cataluña nos ven? En Cataluña hoy, te ha dicho otra, está todo el fútbol club Barcelona, directivo, cuerpo técnico, jugadores, viendo el... ¿Y la comunidad de Cataluña? La comunidad de la culerada está viendo chiringuitos a azul ahora. Hay jugadores que nos están viendo. En Comunidad de Madrid, cero. En Comunidad de Madrid, mañana damos de... 0,5. No, 0,5 no, pero un 1 con 2. ¿Qué culés que viven aquí? Claro. Hay jugadores del Barça que nos están viendo. Hazme caso, Tomi. Castilla-León. Castilla-León... Igual, eso es... De Madrid, feudo-madridista 100%. Y en Extremadura ya ni te cuento. ¿De Madrid y Extremadura también? ¿En Extremadura? ¿Os imagináis los lloros que vamos a ver? El chiringuito de la caverna. Si ganamos el sábado al Madrid en el Bernabéu... Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no les cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça, por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!